Y les damos la bienvenida a un programa más de Sin Rodeos, gracias por acompañarnos, esta es la propuesta para jóvenes en Unión Radio Guatemala. ¿Cómo estás Pablo? Ya te extrañábamos. Ah, yo también los he extrañado y estaba viendo los programas de Sin Rodeos después de GYD, la semana especial del Día Mundial de la Juventud, que también, si quieres revivir, está en las redes sociales de Unión Radio, Sin Rodeos. Me gustó mucho el tema de los traumas, me ha gustado también otro de los temas que se han tratado en Sin Rodeos. Pero no voy a mencionarlos más, porque hoy vamos a hablar de este específicamente. Sí, hoy queremos hablar sobre la privacidad en pareja. Si tú tienes pareja, si tuviste pareja o si planeas tener pareja y no sabes cómo manejar la privacidad porque de pronto la interrumpes o tienes demasiada privacidad que crees que es, no sé, exagerado, quédate con nosotros. Escuche las respuestas a las preguntas que traemos hoy para nuestros dos invitados. Y hay que aprender, hay que aprender a convivir, hay que aprender a respetar, los límites son importantes, pero de esto y más, vamos a hablar con nuestros buenos amigos aquí en Sin Rodeos. Tú estás bienvenido. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Ahora sí, la hora de la verdad. Tenemos a nuestros dos invitados hoy para hablar sobre privacidad en pareja. ¿Qué te parece el tema a ti? Ay, 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 qué temita, qué temita. Mucho cuidadito con estar revisando los chats o estar pidiendo contraseñas. Contraseñas. No sean como Pablo. Sí. Entonces vamos a presentar a nuestros invitados hoy. Gracias, Pastor Yarrod, psicóloga Lidia, por acompañarnos una vez más en Sin Rodeos. ¿Cómo están? Bien, bien. Un saludo para nuestros amigos que sintonizan la radio y ven el programa a través de las redes sociales. Y contento de tener a Pablito aquí con nosotros. Y a ver, eso. Nos reunimos como Tim. Me alegro, me alegro. Pero, Pastor, qué bueno que nos reunimos porque yo sé que necesitaba como ese soporte de la hermandad, ¿verdad? Necesitaba apoyo y me siento más en confianza. Sí, sí, sí. Estamos listos. Somos del team. No revisar chats ni dar contraseñas, ¿verdad, Pastor? Esto está sellado. Sí, así tiene que ser, ¿verdad? Hay secretos que quedan sellados para hasta... Vamos a preguntarle a la hermana Nancy. Vamos a preguntarle luego. Sí, sí. Será lo justo. La necesitamos aquí. Sí. Creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Nos gusta la privacidad. ¿A qué llamamos privacidad? Hay tanto que hablar de la privacidad, ¿verdad, Gaby? Claro. ¿Y usted cómo está, licenciada? Bienvenido. Yo feliz de... Eso no es tan privado, ¿verdad? No. Yo feliz de estar con ustedes, Pablito. Bienvenido. Y diría alguien por ahí en lo que ustedes estaban aquí. El que busca encuentra, así que hay que tener cuidado. Uy, sí, sí, sí. Mejor no busque. Mejor no busque. Ok, vamos a iniciar este programa con la pregunta esencial. ¿Cuál es su opinión, hablo con ambos, sobre la privacidad individual interpersonal? ¿Quién va primero? Esa pregunta no me la estudié. Adelante, licenciada. Otra vez, Gaby, perdón. No se preocupe. ¿Cuál será su opinión sobre la privacidad individual interpersonal? Ok, yo considero que todos los seres humanos tenemos un espacio personal porque somos individuos. Somos uno solo. Pero cuando nos complementamos con alguien, eso es maravilloso. Yo creo que cada uno tiene el derecho de reservarse lo que corresponde. Diría por ahí un dicho, y ahorita me vienen muchos dichos. Alguien por ahí decía lo que no fue en tu año que no te haga daño. Entonces, yo considero que como parejas, como seres individuales, necesitamos nuestro propio espacio que sí voy a compartir y que no voy a compartir. Todo ser humano necesita un espacio de intimidad propio. ¿Saben por qué? Porque no todos van a tener la madurez de poder asumir lo que en algún momento estoy ocultando, callando, y todo va a depender de mis valores y de los valores del otro. Entonces, cada quien tiene un espacio para sus propias cosas. Ajá, ok. Todos tenemos ese derecho. Sí, y venía a mi mente también que ahora con las redes sociales pareciera que ya la privacidad no existe. Porque cada uno va a permitir hasta dónde llega la otra persona, hasta dónde puedo revelar de mí mismo, hasta dónde puedo informar. No todo lo que informe edifica, no todo lo que comente va a edificar. Quizás me puede descargar de un sentimiento de culpa, de una carga, pero tengo que pensar si le edifica a la otra persona también. Así que cada uno tiene su espacio y debe preservar ese espacio. Y si me permiten agregar algo que es importante es que las redes sociales buscan que la vida de las personas sea pública, que sea visible, pero aún en estos espacios hay herramientas que se dedican a lo más íntimo. Digámoslo de esta manera porque quiero hablar con una persona y se habla, voy con un mensaje directo, voy con un chat específico y esto no es público. De eso hablan las políticas de las redes sociales en relación al tema de decir, bueno, esta parte la vamos a tener con mucho cuidado, nadie más lo va a ver, no hay terceros, aunque esto es un ideal. Pero hablando de la privacidad en sí, cuando se habla de la privacidad en pareja y es ya el método en relación a mi convivencia, ¿es la misma dentro de una etapa de noviazgo o una pareja de casados? ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué se deben de respetar cada una de las etapas? Esa pregunta va para la psicóloga. Yo viendo, ¿no? Yo viendo cómo le hago. Licenciada, ¿nos puede responder? Sí, pues tarde. ¿Qué hora háblalo, licenciada? Licenciada, por favor, queremos que usted nos ilustre. No, pero el pastor igual, él nos puede instruir con toda su sabiduría, definitivamente. Él dijo que tenía una respuesta para esa pregunta. Ah, bueno, eso nos ayuda más. Quizás ahí, antes de que nuestra profesional en la línea nos pueda ayudar, hay, digamos que debe haber una apertura en todo tipo de relación, ¿verdad? Debe haber apertura en todo tipo de relación. Solamente que hay una apertura en el noviazgo y una apertura en el matrimonio. Realmente no podemos exteriorizar todo en el noviazgo porque es a medida que se va ganando la confianza en que se pueden ir exteriorizando algunas cosas. Por supuesto, tampoco ocultarlas. Si en mi privacidad hay algo que, si no lo menciono a mi pareja, puede traer repercusiones difíciles en una relación mucho más seria, es importante decirlo. Alguien decía, por ahí, es mejor un rato colorado, hablando de los dichos, ¿verdad? Que toda una vida descolorido. Es mejor mencionarlo. Y si esa situación que revele va a romper una relación de noviazgo, que puede ser muy doloroso, es mejor, porque ese dolor, pues, tarde o temprano va a sanar, que me lo reserve y que quizás me case y eso pueda repercutir en otras cosas. Así que hay que evaluar esos aspectos, ¿no? Seguro. Y es que creo, Pastor, que su respuesta fue muy atinada, que todo va a depender de la madurez de la pareja. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo va a tener un espacio de privacidad y cuando estamos en el noviazgo, estamos en la etapa de enamoramiento, enamoramiento. O sea, voy a dar la mejor versión de mí para poder engancharme al otro. Y no voy a decir totalmente quién soy. Igual no se podría porque no hay una convivencia tal cual. Cuando somos novios, estamos, nos vemos, pero cada quien va para su casa después. O sea, nos vemos lapsos, tiempo, pero cada quien tiene su propio espacio. O sea, no veo cómo come Gaby cuando está en la cama. Yo no veo cómo se levanta Pablo, si se cepilla o no se cepilla. No lo veo porque yo voy bien. Gaby va pulcro a su cita. Pablo va pulcro a su cita. Y dan su mejor versión. Me explico. Cuando ya hay una convivencia en esposos, ya vemos la versión completa del asunto en todos los aspectos. Tira los calcetines el joven, ¿verdad? No levanta los platos. Deja tirada la toalla, exactamente. Pero no solo el hombre, ¿verdad? Algunas desordenadas también existen. El asunto es de que ya se ven hábitos y crianza, pero la comunicación ya va a ser mucho más amplia en una pareja que en un noviazgo. Ahora, una relación de pareja tiene tres etapas. Bueno, cuatro. Bueno, cinco. Vamos por la etapa número cien. La primera etapa es amigos. Bueno, en realidad la primera etapa es cuando te veo y me gustas. La segunda etapa es de amistad. La tercera etapa es de noviazgo. La cuarta etapa, cuando ya tenemos un compromiso y nos vamos a casar. La quinta, cuando ya somos esposos. La sexta, esposos sin hijos. Y la séptima, esposos con hijos. Y ya viene la última etapa en donde los hijos se van y ya se quedan dos extraños porque vivieron una etapa en donde ya solo era comunicación por los hijos. Entonces, vuelve otra etapa que es la del enamoramiento y de volver a conocerse después de que se queda la casa vacía y le decimos el nido vacío. Ah, los novios de la tercera edad. Exacto. Qué hermoso. Buen término. Qué hermoso. Pero en todas esas etapas, cuando somos amigos, nos contamos de todo. Todo. Cuando somos amigos y somos mejores amigos, el otro sabe todo del otro y el otro igual. No hay nada que ocultar. Pero siempre va a haber un grado de privacidad que hay cosas que son muy de uno y no va a andar contándolas. Ni siquiera la pareja. Cuando ya llega el matrimonio, la comunicación debe de ser mucho más abierta. Pero el pastor toca un punto bien importante. Hay cosas que si sabemos que va a marcar nuestra relación y va a dañar mucho y sé que mi pareja no va a tener la madurez para poder trabajarla, saberla es mejor callar. Ok. Sí. Ahora, si mi pareja es muy madura y sé que me va a ayudar, podemos conversarlo. El asunto es que dependiendo de qué sea la situación, puede dañarse mucho dependiendo de la madurez. Hablemos de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y querer saber cómo, por qué, con quién, con cuántos fue, con cuántas fue. Eso puede lastimar mucho una relación. Y ya no se va a ver al otro de la misma manera como lo vi al principio. Entonces, no es que estemos hablando que sea lícito hacerlo fuera del matrimonio, sino que puedan ser experiencias que en algún momento alguien pueda estar pasando. Lo digo, no lo digo. Y pueda en algún momento de verdad causar mucha ansiedad el tener callado algo que sí va a marcar mi relación con un antes y con un después. Entonces, todo va a ir basado con mis valores, con los valores de mi pareja y con la madurez que ambos vayan a tomar lo que quiero decir o lo que quiero callar. Y va a ingredientes los que mencionó la licenciada en relación a esas conversaciones o este manejo que al final del tema de la privacidad nos lleva a conectar con las personas que queremos. Esto, licenciada, en las relaciones de pareja como también en las diferentes relaciones que podamos llegar a tener, amistades, familia y otras. Exactamente. Hablando de eso, ¿varía la privacidad entre pareja y amigos? Sí. ¿Y familiares? Sí. Pues claro. Hoy estamos hablando de parejas específicamente. Ahora, Pastor, ¿qué consejo nos daría usted sobre el manejo de secretos e información confidencial dentro de una relación de pareja? Siempre una relación debe caracterizar la transparencia y no debería de ocultarse cosas, a menos que ya se puso entre comillas o paréntesis lo que mencionaba la licenciada o su servidor mencionaba. Hay cosas puntuales, importantes, que vale la pena mencionar. Por supuesto, en una relación de pareja, de noviazgo, cada uno tiene su individualidad, no son un matrimonio. Hasta que llegan a ser un matrimonio, la misma Biblia dice ya no son dos, sino son uno. Pero mientras están en esa etapa de noviazgo, pueden revelar cada uno cierta información, ciertos antecedentes que puedan ayudar a conocer mejor a la pareja, siempre y cuando no comprometa la confianza o la relación, ya se mencionaba. Hay parejas, por ejemplo, en el noviazgo, que se dedican mucho tiempo a platicar de sus exrelaciones. Y eso realmente, como decía la licenciada, no le va a hacer ningún beneficio. Y algunos consideran que al dedicar mucho tiempo y platicar, especialmente algunas damas son muy curiosas con respecto a ello, o algunos caballeros también son muy curiosos con ello y comienzan a preguntar. Y comienzan a vivir una relación actual con esas relaciones anteriores. No sé si me doy a entender. Es como que una vivencia actual de lo anterior, pero con el actual novio. No sé si a los amigos también que nos escuchan. Hay comparaciones. Hay comparaciones. Entonces hay cosas que no deben revelarse. Debe haber una privacidad y esa privacidad no significa que se esté ocultando algo. Sé que hay que hacer diferencia en ello. Pero dentro del matrimonio no debe haber nada que se oculte. A mí me llama mucho la atención un pasaje en Génesis. Cuando Dios hizo a la primer pareja, Dan y Eva, dice que ambos estaban desnudos. ¿Por qué la Biblia fue tan explícita en decir esa frase? Estaban ambos desnudos. Es decir, no había algo que les ocultara. Por supuesto, eran revestidos de una gloria, de una gloria especial. ¿Pero por qué usó esa frase? Porque en el matrimonio no debe haber aspectos que se oculten. Aunque somos dos seres individuales, debemos recordar que ya no somos dos, sino una sola carne. Y tal vez al inicio del programa decía que yo tenía claves, ¿verdad? Pero voy a agregar algo. Mi esposa conoce todas mis claves. Toditas. Toditas, toditas. O sea, yo puedo dejar el teléfono ahí y ella se puede ingresar a lo que guste. Pero no lo hace. De igual manera, yo conozco las claves de mi esposa. Yo podría ingresar a todo lo que yo quisiera, pero no lo hago. Es decir, ahí es donde respeto la individualidad, pero respetar la individualidad y la privacidad de la persona conlleva del cónyuge hacia la otra persona. Pero la persona debe ser abierta hacia el cónyuge. Y si la persona no lo hiciera, debe haber un respeto también sobre la decisión de la persona. Dicen, mira, yo no te doy mis claves, pues. No habría razón para no dárselas. Yo tengo una de ahí. Es que yo creo que puede entender todo esto porque está hablando de su esposa con quien decidió. Aquí es. Por eso es que yo mencioné y mencionamos al principio con la licenciada que la privacidad depende en qué lado es la relación. Al principio hablé del noviazgo y que hay cosas que no se pueden revelar. Pero en un matrimonio ya no hay nada que ocultar. O sea, si hay algo que ocultar, parece que hay un problema. Es que yo digo que va a depender de la línea. Es que va a haber una marca. Por ejemplo, en noviazgo para allá, eso no te tiene por qué lastimar porque no estabas tú ahí. Pero desde que te vuelves novio de alguien, debe de haber respeto, valor, amor. Y el amor no hace daño. Y el amor es confianza. Entonces, a partir de que tú eres novio o novia de alguien, ya viene otra línea. Y ya cuando vienes y dices sí, sí, acepto. A partir de ahí ya no tiene nada que ver que lastima al otro. Porque yo te amo tanto que voy a cuidarte y no voy a hacerte daño. Y el otro viceversa. Entonces, ¿por qué tendría que haber algo oculto? Buena pregunta. Bueno, y es que esta pregunta. No, solamente. Pero para nosotros. Tienen razón, tienen razón. No tiene que haber. No, no, no. Tomen las claves. Tomen, miren. Bueno, es que yo los escucho y creo que puedo comprender parte de lo que dicen. Porque ustedes ya han tenido la experiencia de pareja, de esposos, matrimonios, ¿verdad? Pero hablemos de aquellos jóvenes que tal vez están en su pareja de noviazgo. Y es como una tendencia esto de estar pidiendo claves. De si no me das tu contraseña, entonces no me amas. Eso ya es enfermizo porque está tomándose una atribución de confianza. Como una violación. Que no le corresponde. Bueno, no le corresponde. Por eso es que hacíamos la diferencia. Es diferente a una relación de noviazgo a de casados. No significa que en el noviazgo se pueda ocultar cosas. Llámese. Que dé permiso, por ejemplo. Que dé. Que se valide. Exactamente. No, no. O sea, es respeto. Toda relación de amistad, noviazgo, matrimonio, se necesita respeto. Y mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Eso es muy importante. Yo creo que les voy a hacer una pregunta, pero tal vez ya la respondieron con esto. Igual, y si quieren agregar algo más, bienvenido sea. Pero, ¿cuándo se convierte la falta de privacidad en un problema, en una relación, licenciada? Cuando ya lo pides porque te crees que tienes derecho o lo exiges a sabiendas que el otro no quiere. Ya sea porque te oculte o no te oculte. Porque al menos si a mí tú me exiges, no, dame tu clave. Y yo sé que estoy limpia. Yo no te la daría. Porque si me la estás exigiendo, ¿por qué? Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque es cierto, o sea, nosotros estamos de otro lado. Y ustedes están experimentando y los chicos y chicas que nos escuchan de la misma forma. O sea, literalmente alguien ayer cabal me decía en consulta, es que ahora ya no se pide el celular, se pide el Insta. Y yo, Insta, Instagram. Ah, ok. Me ubiqué. Déjame ubicarme. Déjame ubicarme. Y sí, tienen razón. O sea, ustedes ya son una generación totalmente distinta a nosotros. Pero, si esto para mí es prueba de amor, que yo tenga que estar sondeándote, entonces ahí no es. Porque no confías en mí. Y si no confías en mí, es porque no confías en ti. Entonces, creo que debemos de ser como muy maduros en este momento, independientemente de qué edad tengas. Cuando tengas una relación en donde no te sientes ni valorado ni aceptado y te están exigiendo, yo digo que ahí no es. Claro. Porque debe de haber suma confianza. E incluso si le doy un like a una foto de alguien, eso puede llegar a ser un grave, grave problema. Porque sí, lo he visto en parejas. ¿Y cómo se hará eso de revisar los likes de las personas? Ya me puse en contacto. ¿Usted era para pensar cómo hace uno para revisar eso? Ah, no sé, pero... Pero hay gente que se pone a hacer eso. Pero es parte de la obsesión. Exacto. O sea, cuando ya se convierte. ¿Por qué desconfío? ¿Y por qué tengo que estar detrás de tus pasos? Porque León juzga por su condición, siguiendo los dichos. Siguiendo los dichos. Así que amigo o amiga, no pidas claves. No estés ahí revisando teléfonos. Vive tranquilo, en confianza. Y si desconfías, ahí no es. Hay que hablar. Bueno, y la desconfianza podrá llevarse a una conversación, ¿verdad, licenciado? Definitivamente. Y la conversación es importante. Sí. Bueno, hablemos ahora, Pastor, voy con usted. ¿Cómo se puede fomentar la confianza y la intimidad en una relación sin violar la privacidad individual? Igual, porque, de hecho, cada relación de este tipo llega a un nivel de intimidad. Y no hablamos de la intimidad que hemos tocado en otros temas sobre las relaciones sexuales, sino sobre conocerse, ¿verdad? Es realmente uno de los ideales de las personas, llegar a un plano íntimo donde se puedan hablar de temas de confianza. Sí, la palabra clave es transparencia. Eso es muy importante. Efesios 4.25, miren qué principio interesante para todo tipo de relación, noviazgo, matrimonio, amistad, lo que sea. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hay que desechar la mentira. Una mentira se hace para cubrir algo. Porque, miento porque no sé cómo va a reaccionar. No se lo digo porque no sé qué va a decir. No se lo menciono porque va a qué va a pensar de mí. O mejor, no se lo digo. Yo he escuchado cantidad de aspectos. No se lo dije porque si se entera, se enoja. Si es una relación de noviazgo, como dijo la licencia, ahí ya te está dando una alerta de que eso, si no se rompe y si no se le pone un límite, va a empeorar en una relación mucho más formal. Pero si es una relación formal, como un matrimonio, pues en primer lugar, debo desechar todo aquello, toda mentira. Pero dice la escritura, habla verdad cada uno con su prójimo. Habla verdad. Así que el consejo es, hablemos siempre la verdad. Recuerden, la mentira prevalece mientras la verdad no aparece. Más dichos. Este programa va a ser muy dicho. Hashtag, el dicho de ese. El dicho de sin ruedas. Sí, sin ruedas. Yo tengo un poco para terminar. Bien. ¿Cómo se manejan las situaciones en las que uno de los miembros de la pareja siente la necesidad de ocultar información por temor a la reacción del otro? ¿Qué era parte de lo que usted ha escuchado? Y aquí dejo apertura a la pregunta para una respuesta de ambos. A ver, licencia. Vuelve mal a arrepentir, estaba pensando en un dicho. No, era mentira, era broma. ¿Cómo es que se podrían manejar las situaciones en las que uno de los miembros de la pareja siente la necesidad de ocultar información por temor a la reacción del otro? Y es que va a depender del tipo de información que quiera ocultar. Por ejemplo, que te digo, tuvo una relación en donde fue muy violentada y no quiere contarlo. Y tal vez sus acciones hacen de que se sienta insegura y el otro empiece a dudar. Y ahí es donde Pablito mencionaba una palabra clave en las parejas, la comunicación. O sea, debo de confiar en lo que tú me vas a decir. La pareja podría decirle, mira, es algo de verdad que yo no quiero hablar contigo, pero no es algo que te repercuta a ti. Y el otro debe de aprender a confiar. ¿Cómo pongo límites? Es que en realidad ustedes cuando uno elige pareja, uno debe de estar bien, bien consciente en quién es uno mismo y cuáles son mis valores para poder pedir lo mismo del otro. No quién es el otro, ¿verdad? Exactamente. Y entonces creo que si alguien está callando algo y de verdad le hace ruido, pero no es capaz de hablarlo, de primero que lo hable con alguien para que pueda sentir el valor de poder hablarlo con él, si considera o con ella, si considera que el otro es maduro y lo va a asumir de una manera responsable. ¿Por qué? Imagínate que le vas a contar algo muy tuyo y es algo que te duele tocar a alguien que solo es pasajero en tu vida y que en algún momento este personaje desaparezca y utilice esta información para hacerte daño. Sí. Sí. Entonces creo que... No se ha pasado. Sí. Todo va a depender muchísimo de a quién se lo vas a contar. Sí, hay que ser muy cuidadoso con lo que se menciona. La información que uno dé puede ser usada en su contra. Sí. No es lo mismo que alguien con un corazón noble escuche una información difícil de la amistad, del noviazgo con la persona que se esté relacionando que después bajo un enojo use eso mismo para herir a la persona o hacerla quedar mal. Así que hablemos de un caso ficticio pero que puede ser real y de hecho... Posible, sí. Posible. Que una persona haya sido abusada sexualmente, está noviando. Digamos que la abusada puede ser la dama o el caballero. Llega un momento en que ese noviazgo se vuelve muy serio, muy formal y se comprometen. ¿Es importante hablar de eso en esa relación? Sí. Sí. Definitivamente. Y aquí iría tal vez lo primero. Mencionaba la licenciada un tip muy importante. Si usted está inseguro de cómo contar eso, primero cuénteselo a un profesional. Y el profesional le puede indicar cómo compartirlo o tips cómo hacerlo. Así que esos detalles son bien importantes. Hay personas que han ocultado eso y ya casados. Han tenido complicación en su vida sexual. Y una de las personas va a incomprender por qué la reacción del otro, ya sea el caballero o la dama, porque hubo un factor que no está siendo comprendido y no está siendo tratado de una manera saludable. Así que mencioné este caso y alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la privacidad? Bueno, hay detalles, hay traumas, hay situaciones complejas que ha vivido el ser humano que si no se hablan en el momento oportuno con la persona indicada, y en el tiempo correcto pueden repercutir después en situaciones más delicadas. Y creo que me gusta mucho lo que usted está explicando, porque viene el punto con parte de este programa. Cuando ocultamos algo, pensamos que porque está oculto no puede causar nada, porque está ahí escondidito. Pero no nos damos cuenta que ocultarlo causa desinformación, y la desinformación causa problemas, y los problemas nos llevan a la ruptura. Y son cosas que no podemos manejar, y a veces se ha caído en la ruptura, y las cosas pudieron salir bien, pero por no tener el ánimo de contarlo, o de dar esa apertura, pues no se ha dado. Ahora, la pregunta no está acá, pero ¿cómo podemos decidir o cómo podemos descubrir inteligentemente qué debo mantener en mi privacidad y qué no? Contra la espada y la pared, ustedes dos. Esa fue contra la espada y la pared. Yo creo que va a depender de, primero, qué tipo de información es. Dos, ¿a quién se la vas a contar? Y el tipo de cómo lo vas a contar. Porque ahora, si es por mensaje, ya se quedó. Si es por audio, ya se quedó ahí. Si es por llamada, puede que no. Ajá, y así, frente a frente, pues ya solo queda y es mejor, porque te van los ojos. Pero yo considero, y es que ahorita, en lo que hablaba el pastor, me hacía ruido algo. Por ejemplo, ahora, inclusive, ya no hay ni siquiera privacidad física, porque una prueba de amor es una fotografía, un audio o algo que vaya más allá. Y he tenido casos dentro de la clínica que han tenido que salir hasta el país porque se han viralizado esas imágenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vas a decir, con lo que vas a hacer, con lo que vas a mandar. Porque sí, puede hacer que en este momento me esté enamorando y sea el hombre perfecto y más maravilloso, pero cuando pase algo vaya a utilizar eso en contra mía. Y quien vaya a tener que salir huyendo y bastante humillado y, ay, no, qué complicados los casos. Expuesto. Expuesto, tenga que salir huyendo porque la situación la hizo por amor. Entonces, yo considero que dependiendo del tipo de información, por ejemplo, si es en el ámbito sexual y es algo muy, muy tuyo, mejor antes con un profesional y luego tú ves y eliges a quién se lo vas a contar. Si es algo de violencia, te golpearon, te lastimaron, algo que sea muy, muy tuyo y tú no quieras contarlo porque el otro no sabes cómo lo va a recibir, mejor háblalo con alguien profesional antes primero y luego tú puedes llegar. ¿Y cómo lo hago inteligentemente? Creo que por sus frutos los conoceréis. Y tú tienes... Ahí va. Ahí va. Otro vez dicho, pero ya es bíblico. Ese es bíblico. Pero, o sea, si yo sé quién eres tú, Gaby, yo voy a tener la confianza de hablar con Gaby porque ya tengo casi un año y algo de conocerla y sé que es una mujer íntegra. Lo mismo con Pablo. Habría plena confianza de poder contar algo muy mío y el pastor es pastor. Pero por sus frutos los conoceremos. O sea, si yo veo a alguien y alguien me dice, ay vos fíjate que... O hay otro dicho, que cuando alguien se queda en la mesa y tú se va y nos quedamos hablando de esa persona, cuando el otro regrese y yo me vaya, van a estar hablando de mí. Entonces, ese tipo de cosas te van a decir con quién sí y con quién no. Hablaron de mí cuando no estuve, ¿verdad? Claro. Sí, pero porque lo extrañamos. No, y eso es fácil. Si uno está escuchando que alguien está hablando de alguien, tenga la seguridad que cuando me levante, como dice la licenciada, va a hablar de mí. Entonces, debo tener cuidado y se da también en las relaciones. Quizás algo que puede estar relacionado con alguna pregunta que ustedes mencionen, pero también me hacía eco. Hoy en día, cuando hablamos de estos dispositivos y mencionamos que la privacidad pareciera que ya está expuesta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La realidad es que hay mucha jovencita y mucho jovencito exponiéndose de una manera tan grotesca, tan grotesca, que difícilmente va a poder recuperar cierta privacidad. Yo quisiera tal vez hacer un paréntesis en medio de este programa y creo que se presta porque siempre creo que los programas tienen que enviar un mensaje y se han enviado a través de Sin Rodeos. Y es, querida dama, sin importar su edad, su patrón o su modelo no es ni una cantante, ni un actor, ni una actriz, ni porque está enseñando más. Usted va a ser más respetada. Máxime, si está teniendo una relación de noviazgo y le pide, antiguamente era decir, la prueba de amor, tener intimidad sexual. Hoy hay intimidad sexual virtual y algunos piensan que como es de esa manera y no es físico, eso es permitido, se está exponiendo, está exponiendo más de usted. La única persona que puede conocer su cuerpo como Dios le trajo al mundo, de niño sus padres cuando le vieron y le cambiaron. Y en segundo lugar, la persona con la que se ha casado. Claro. Cierto. Gracias, pastor. Vaya que hemos avanzado con el espacio de Sin Rodeos y hemos aprendido. Y que bueno, para bien, para compartir estos mensajes. Vamos cerrando el espacio y en el final quisiéramos hablar de eso que se puede implementar para establecer límites saludables, ¿verdad? Porque en el tema de la privacidad, del relacionamiento, esos límites saludables de privacidad que no comprometan la transparencia, que la comunicación sea abierta en las relaciones, que nos gustaría, pastor, que pudiera agregar. Bueno, siempre las cosas hay que hablarlas. Ya se ha mencionado, con la persona correcta y en el momento correcto y las palabras correctas. No tienes que decir detalles, pero puedes mencionar un aspecto. A veces los detalles enferman más que el propio problema. Eso es cuando se va a hablar algo muy delicado. En términos generales, ya la licenciada lo decía, en un noviazgo no nos tiene que invadir mucho la curiosidad sobre la vida pasada de la persona. Lo que nos interesa es desde el momento en que la conocimos hacia adelante. ¿Qué sucedió? Eso es el programa, su privacidad. Igual lo que pudo haber acontecido conmigo, con mi cónyuge, etc. En su momento sabremos si hay cosas que debemos compartir. Debemos ser transparentes, pero no debemos miniscuirnos tanto en la vida de la otra persona. Como no siendo... Invasivos, ¿no? Ajá, invasivos. Hay una palabra... Morbosos. Morbosos. Al morbo, ¿verdad? A veces yo creo que esa es la palabra correcta, Gaby. Pablo y licenciada. A veces su hermano es muy curioso, ¿no? Y Máxime, cuando está en una relación, esa misma curiosidad le puede llevar al morbo y saber más. Y a veces saber más solamente le puede dañar al que está escuchando y que puede ser en contra del que lo está hablando. Así que hay cosas que se pueden hablar y hay cosas que no se pueden hablar. Bien. Lo que usted nos dijo suena mucho a una conclusión, Pastor. Pero si tuviera una más o algo que agregar... Un dicho más que agregar. Y falta el de Gaby que estamos atentos por conocer. Que no sea privado. Que no sea privado. No, no va a ser privado. ¿Por qué me ve casi? Por ahí alguien decía, callar es cuidar. Y yo creo que en algún momento callar algo que es muy mío para cuidarme, mejor me lo callo. Y lo hablo con un profesional que no va a hablar nada, nada, de lo que tú no quieras que nadie más lo sepa. Puede ser Pastor, puede ser un psicólogo, una psicóloga. Pero el que calla cuida. Me puedo cuidar callándome y puedo callar cuidándote a ti. No tienes que... Hay otra frase que en algún momento en los noviazgos se utiliza y es como que quiero saber todo de ti. Y uno se emociona. Sí, le voy a contar. Suena muy romántico. Suena hermoso. Sí. Pero tengan cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado porque es su vida y nadie tiene derecho a juzgarlos, criticarlos. Nadie tiene derecho a estar hablando de lo que ustedes han pasado. Así que mucho ojo, mucho cuidado y como decíamos por acá, de verdad, el que calla cuida. Cuídense mucho, mucho y cuiden al otro también. Gracias, licenciada. Ya lo dije todo. No, pero falta, falta, falta el dicho de Gaby. Sí, queremos escuchar su dicho. Ah, el dicho. Mi dicho. El que oye consejo llega viejo. Ah, muy bien. Muy bueno. Sí, muy bueno. Hay dos maneras de aprender. Por los golpes de uno o por los golpes de otro. Es preferible que por los golpes de otro formarme y utilizar esa información para mi aprendizaje. No necesariamente debo pasar por lo mismo para aprender y madurar. Sí, muy buen consejo también. Gracias a ambos por estas respuestas, por ayudarnos a quitar todo lo que nos hace, nos estorbe en el camino. Porque es bastante reconfortante entender que los problemas que llegan a nuestras vidas tienen solución. Y gracias a Dios, encontramos respuestas a cada una de esas dudas. Es hasta acá donde llegamos con Sin Rodeos y la privacidad. Sin Rodeos. Sin Rodeos. Nos vamos, aprendimos, sí, la privacidad en pareja. Es un tema muy actual. Las personas hoy quieren tener acceso a aspectos que pueden ser importantes, pero que en la confianza deben de hablarse, ¿verdad, Gaby? Que no deben de forzarse, ¿verdad? El aprendizaje va de la mano. Porque ¿en qué punto empezamos a invadir la privacidad? Es muy importante saber ese tipo de temas para que tú y tu pareja tengan una relación muy, muy sana. Gracias por acompañarnos. Sí, recuerden, Sin Rodeos con ustedes a cada momento. Y, Gaby, bueno, hemos vuelto a compartir con ustedes. Serán una próxima. Hablar sin Rodeos nunca fue tan fácil.